La fundación se especifica o se encarga de darle una esperanza a aquellas personas que no tienen, de darle un camino a aquellos niños que están confundidos, que no saben qué quieren, qué quieren ser, qué va a hacer de su vida, qué debo decir cuando me pregunte al profesor, si este examen lo voy a pasar o no lo voy a pasar. Todas esas decisiones que para muchas personas son como simples, a los niños de los barrios son bastante fuertes porque viven una situación de emergencia, de pobreza y hay que ayudarlos a entender lo que es la vida. Que ellos vean la vida de una manera fácil, de que no le tengan miedo a nada, de que todo lo que lo puede perjudicar ellos pueden evitarlo, de tener la valentía de decirle no a lo que ellos no quieran hacer, de disponibilidad de decirle sí a lo que quieran hacer. Entonces yo lo que me encargo es alimentarle la mente a los niños, de que la pobreza que ellos traen por herencia se quede atrás, de que ellos digan sí puedo, claro que puedo sacar un 20 y quién dijo que no. ¿Ese profesor me va a ganar a mí? No, ese profesor no me va a ganar. O sea, tener la actitud, la rebeldía de que ellos digan no, no voy a ser mandado, no, yo no quiero hacer esto, yo no quiero estudiar. Esa rebeldía convertirla en algo positivo. Y la vida no termina en el barrio, la vida es más grande, más allá del barrio. Es algo más que se espera mejor, es una esperanza de vida, es una sonrisa. La vida es otra cosa, la vida no termina en las drogas, no termina en el barrio, no termina en un árbol. O sea, la vida tiene un sentido. O sea, la vida no termina en las drogas, no termina en las drogas, no termina en las drogas,